Y hacerlo y una y otra vez Yeah Sentir tu cuerpo No pierdas tiempo Que hoy tiene que suceder No Vamos a ti los coños con otro video Para la gente que quiere mas reaccionar a la nueva no se preocupen La persona que voy a hacer es hipócrita Pero mientras tanto vamos a hacer las otras reacciones que me faltan hacer De otros artistas Así cuando termina de hacer todas las reacciones a Anuel No me queden como 20 reacciones De otros artistas que no hice Por solamente enfocarme a Anuel Pero como dije no se preocupen que este mes de Anuel Usted va a ver muchísimas reacciones de él Si me quieren agregar en Snapchat, Instagram para darle al día De cuando subo videos y cuales son los videos de reacciones Que yo voy a subir en el día Agreguenme específicamente en Instagram Que esta en la descripción Para las personas que juegan a Fortnite Y quieren el mejor jugador de Latinoamérica que juega a Fortnite Agreguen el Twitch que esta en la descripción Descargan la aplicación Así le llegue una notificación Cada vez que yo haga directo Vamos a tomar de tu video Porque ya he hablado demasiado Coño Coñas Esto es el grande El grande El grande El grande El grande Guión ¿Por qué no te iba a hacer? Estás buscando volver Hey Porque yo ya te avisé Y aunque intentemos tal vez Eso es lo mismo que ayer Yo ya no te quiero Ok, te veo, manín Te veo con el Michigan Es el Michigan, ¿verdad? Es el Michigan State Ok, es una universidad Una universidad buena aquí Es una universidad que es reconocida por el deporte ¿Tú me entiendes? Cuando hacen competencia de deporte Como college football, college basketball Son buenos Tienen un buen historial Ok, te veo Me gusta Ahora no digas Que estás buscando volver Porque yo ya te avisé Aunque intentemos otra vez No es lo mismo que ayer Que yo no te quiero ver Ahora no digas Que estás buscando volver Porque yo ya te avisé Que aunque intentemos otra vez Eso es lo mismo que ayer Ay, ustedes saben que a mí me gusta La música así El slow tempo ¿Tú me entiendes? El slow beat Canciones donde la voz suena bien Como, oh, oh, mangaro Oye, el que recomendó esta canción Tú sabías que a mí me iba a gustar Tú me entiendes esta vaina, coño Yo ya no te quiero ver Tengo los ojos abiertos y ninguno te mira Yo que pensaba en darte momentos para la eternidad Pero no hay pa' aguantarme tantas mentiras Vamos a saber, quédate con él No estoy pa' tu delirá Abúsate con ese perdedor Mi cuerpo no depende de tu calor Si yo te amaba cuando no me amaba Cuando nos amamos de verdad, mi amor Espera, yo te amaba cuando no me amaba Cuando no me daba amor Voy, 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 voy Vamos a darle para atrás No hay pa' aguantarme de tu calor Si yo te amaba cuando no me amaba Cuando nos amamos de verdad, mi amor Ok, ok Teníamos mucho que no hacemos una tradición a código ¿Cuándo fue la orden de que nosotros le hicimos una tradición a código? Hace mucho, mani, hace mucho, 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 mucho Ah, la brutalidad de código, si no me equivoco Pero eso hace mucho, la brutalidad de código La brutalidad de código hace casi un año, si no me equivoco Estamos cerca ya, de un año Junto a la brutalidad de asesinos y todo eso, yeah Y antes de eso, hace ya alrededor de un año o más Que fue cuando estaban haciendo como un freestyle en el mall Pero esta noche estoy seguro de no volverte a ver Cuando me tuviste no me valoraste Ahora que me quieres demasiado tarde Hace tiempo pienso que sigo el culpable Culpable de hacer que te crees importante Te puse en lo alto, te di mi atención Deje de quererme por quererte a vos Busque entre tus besos una salvación Eso es algo que yo le digo mucho a ustedes Eso es algo que yo le digo mucho a ustedes ¿Tú me entiendes? Yo lo digo porque tú me entiendes Porque yo sé de esta maldita vaina, coño Yo sé de esta maldita vaina, coño Yo intento de ayudarle a ustedes, coño Cuando me tuviste no me valoraste Ahora que me quieres es demasiado tarde Eso siempre es así Siempre Tenlo por seguro Si la persona no te valora a ti, vete de ahí Y apuesto que te van a comenzar a querer Vete de ahí Eso es siempre así, loco Siempre Pero también se pasó con Annelise Hace tiempo Pienso que he sido culpable Culpable De hacer que te creas importante Damn Yo no recuerdo quien diaba a esta mujer Pero la mataron ahí Usted está muerta, mujer Mujer, usted está muerta That's it Murió No sé quién usted es Pero usted está muerta That's it Murió Te puse en alto Te di mi atención Deje de quererme Por querer a vos I'm done Vamos a esta vaina ya Pero no encontrarla Causa más color Ey Ahora no me digas que quieres volver Si no te importaba cuando era al revés Te buscaba Ey Me ignoraba Si yo Intentando de nuevo una y otra vez Queriendo que el nuestro vuelva a renacer Sin mariconería Me gusta la voz de él, bro Me gusta su Oye Sin mariconería Si tú estás viendo este video Sin mariconería Yo, yo, yo Yo no Tú no me gusta así Coyes Pero tú Tu votas bacano Hay que decir la verdad Sin mariconería Tú me entiendes Tú me entiendes Tú me entiendes Un hombre puede Puede decir aspectos buenos de otro hombre Sin mar... Si tú me entiendes Yo me entiendo Tiene una voz bacana Tú me entiendes Ahora quédate con él Porque no te quiero ver Ahora no digas que Estas gustas muy bien Porque yo ya te avisé Porque aunque intentemos otra vez No es lo mismo que ayer Yo ya no te quiero ver Ahí lo tiene enseñado FMK, baby Peaturing Código ¿Qué piensan ustedes del video? ¿Qué piensan ustedes de la canción? Me gusta Me gusta el estilo bro Se está convirtiendo De las personas de Sudamérica Para mí está Se está poniendo Un artista que me gusta Porque me gusta el estilo Me gusta el flow Me gusta ese tipo de ritmo Así lento Me gustó la La reacción que le hicimos a Perdóname Pero ese chamaco este Que está aquí Me gusta Me gusta su música Me gusta su contenido Está bacano Si te gustan este video Dele a like Suscríbete a mi canal Compartan las redes Si me quieren que me sigan en Instagram Y como siempre lo veremos en el próximo Pi Da